...de la provincia de El Oro por Alianza País y como lo decía la Presidenta, él es Vicepresidente de la Comisión en donde se analizó este proyecto de Código Monetario. Buenos días, compañeras y compañeros asambleístas. En la Constitución del 2008 está establecido que el sistema financiero debe ser de servicio de orden público, que la banca ecuatoriana debe ser de servicio de orden público. Han pasado muchos años para que esto sea una realidad. Teníamos que haber hecho historia en las elecciones anteriores para tener una mayoría y poder cumplir con el mandato de haber hecho una Constitución. Una Constitución que no fue producto de un rompimiento de gobierno como ha sido normal, de un cambio de gobierno, de un golpe de Estado, ni nada. Fue diferente. Fue una oferta de campaña de la Revolución Ciudadana y fue cumplida democráticamente como fue el ofrecimiento y así tiene que ser todo durante el gobierno del economista Rafael Correa y luego fue aprobado durante el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Algo que es histórico, que normalmente no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo en este proceso, pero lo estamos cumpliendo. Hoy nos hemos demorado un poco por la falta de compañeros, por no haber hecho esta historia que la estamos haciendo ahora y esta responsabilidad gigantesca que estamos asumiendo para llevar adelante y hacer efectiva esta maravillosa Constitución. El Código tiene muchas virtudes, muchos cambios, muchos logros. El principal, a ver, vamos a eliminar estos cuatro órganos de control y regulación y vamos a establecer un solo órgano de regulación. Conformada, por cierto, por miembros del gobierno, esa es la responsabilidad. La responsabilidad es dar los alineamientos para este crédito, para la orientación del financiamiento para el desarrollo. Tiene que haber una supervisión y control amplio de las facultades técnicas de los segmentos financieros, rediseña íntegramente el sistema financiero público y privado. Tenemos la banca privada, tenemos la banca pública, tenemos el sistema financiero de economía popular y solidaria, y también tenemos lo que es valores y seguros que está controlado y supervigilado para la superintendencia de compañías. Se manejan en este sistema financiero actualmente, la banca maneja 26 mil millones de dólares, de los cuales el 50% está acreditado al 6% de operaciones que corresponden al sector corporativo. Esa es la realidad actualmente. Todo eso es lo que queremos cambiar. Cabe señalar también, otra irregularidad, que hay 947 cooperativas registradas en la superintendencia de economía popular y solidaria, y de las cuales solamente 36 están activas. Tenemos la noticia reciente de otra cooperativa cerrada por mal manejo de los recursos. El mes pasado cerraron cuatro cooperativas, una compañía de seguro. Todo esto tiene que terminar porque tiene que haber transparencia en la información y es lo que estamos pidiendo, vamos a lograrlo con el Código Monetario y Financiero. Se ha determinado que tiene que haber banca especializada, banca que se dedique a créditos de vivienda o a créditos de consumo, a créditos agrícolas o banca múltiple. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es importante para dirigir los créditos, para el proyecto de desarrollo que está implementando el gobierno? Por supuesto que no se va a obligar, se va a orientar, se va a sugerir, se va a orientar para dónde debe ir el crédito para beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos, para beneficiar al desarrollo del país, para tener nuestros alimentos, para tener nuestra tecnología desarrollada, no seguir siendo un país tercermundista. El país también va a recuperar el manejo de instrumentos de política macroeconómica, todo el manejo de liquidez, de intereses, de incentivos al sector financiero, líneas de crédito al sector financiero. El sector financiero no es nuestro enemigo. Creo que si ellos son muy inteligentes y saben decidir, van a ser los más beneficiados. En su negocio, no es nada irregular, es su negocio. Va a haber supervisión preventiva, correctiva e intensiva de acuerdo al nivel de riesgos en el sistema. La norma también se norma y se regula como medio de pago la moneda electrónica. Esto no es una novedad, se está haciendo un escándalo por algo que ya lo estamos viviendo y es de actualidad. ¿Cuántos años hemos utilizado las tarjetas de crédito? Ya los cheques casi ni se utilizan. Las transacciones se hacen por medios electrónicos. Los depósitos, los pagos, los pagos del colegio, de la luz, del agua, todo se hace por medios electrónicos y creo que ese es el camino. Vamos a llegar a la facturación electrónica. Ojalá se pueda establecer ya con este código la facturación electrónica para que esos pequeños productores que entregan a los grandes supermercados, sus productos y les ponen un plazo para pagar, puedan con su factura electrónica, por supuesto, registrada, poderla negociar y tener capital para seguir produciendo. No esperar 45 días o dos meses para tener sus recursos, que es algo que no es justo. No es justo que con el dinero de estos pequeños productores, las grandes empresas sigan produciendo y beneficiándose en grandes cantidades, mientras los pequeños productores tengan que estar solicitando créditos. Se han establecido también requerimientos mínimos de capital a las entidades financieras. A los bancos, 11 millones 500 mil, y el capital pagado mínimo para la constitución de seguros, 8 millones de dólares. Para la constitución de real seguros, 13 millones de dólares. Esto es necesario para que estas empresas puedan trabajar y garantizar su eficiencia en todo este proceso de desarrollo que va a haber en el país. No estar necesitando tanto de las empresas extranjeras para reasegurar todos los seguros. Las compañías de seguros se han convertido en brokers. Están consiguiendo los seguros y los reaseguran afuera porque no tienen la capacidad actual. Ahora la van a tener. Se va a hacer un catastro público de las entidades financieras creadas o constituidas que tengan autorización de operar. Este catastro va a ser siempre, continuo. Siempre vamos a saber quiénes están y cómo están. Eso va a ser transparente. También se ha establecido que las entidades financieras puedan comprar, comprar, adquirir el oro que producen los ecuatorianos. Tiene un minuto asambleísta. Muchas gracias. Actualmente, 5 toneladas de oro salen por las fronteras ilegalmente. Bueno, es hora de que nuestro oro se quede aquí y se convierta también en un capital para los ecuatorianos. El sector financiero, para terminar, señora Presidenta, el sector financiero siempre fue manejado por la banca, los ministros de Economía, funcionarios de la banca, la superintendencia de bancos, funcionarios de la banca, todas las instituciones reguladoras del sector financiero, funcionarios de la banca. Esto lo dice, eso está hasta en libros escritos. Eso no es un invento. Hoy estamos cambiando todo. Creo que es una oportunidad histórica, compañeros asambleístas, compañeros y compañeras asambleístas, es una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo de los ecuatorianos para que haya equidad y para que haya justicia en todo el país. Muchas gracias.